Huella de Edie Huerta Por andar esta vuelta Remecho oscuro No deje tocando a mi espalda Que vive el mundo Ya de ser voy dejando Me vuelvo arena Como aquel río sanado Que una vez me vuelva Andando suena el hombre Tener dos huellas Una que lleva lejos La otra regresa Corazón creñeroso Si usted me afloja Me vuelvo arena y visto Una santa rosa No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso ir adelante Tanto me cuesta Siempre vuelvo en las noches Desde tu ausencia No sé en qué madrugada No sé en qué madrugada Daré la vuelta Hoy soy padre grande Tanto me cuesta No sé en qué madrugada No sé en qué madrugada Y la muerte Gracias por ver el video.